¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh sorpresa! Fue la propia Ninel Conde quien nos revela que esta persona es su pareja. Así es, Ninel Conde ya tiene novio. Fue a través de esta misma red social que Ninel Conde subió esta fotografía. Fue a través de esta misma red social que Ninel Conde nos lo confesó. ¿Pero quién es este hombre? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Es acaso esta la razón por la cual Giovanni Medina está completamente decidido a quitarle a su hijo? En este video responderemos todas las preguntas. Pero primero que nada hay que analizar esta gran publicación. A través de su cuenta Ninel Conde acompañó esta fotografía con la siguiente descripción. Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma sufría de desamor y tristeza. Gracias por estos seis meses que aunque no ha sido fácil, en medio de un aislamiento y secuelas de situaciones tóxicas y despecho, siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Una de las primeras cosas que notamos en esta fotografía es el tremendo escote que trae Ninel Conde con este vestido. Lo segundo es que su mascote está bien a gusto. Y ya si no, tiene mucho lugar en donde recargarse. Pero bueno ya, regresando a lo importante. ¿Acaso escucharon bien? 6 meses tiene Ninel Conde con este novio. Por algo Giovanni Medina estaba tan aferrado a quitarle la custodia. Tantas declaraciones, tantos celos, tanta demanda, tanto juicio. Ahora sabemos el por qué. Bueno, tal vez una parte muy grande de todo esto debe ser gracias a que Ninel Conde ya tiene pareja. Así es, con esta fotografía podemos confirmar que la persona del video pasado es exactamente él, su pareja. Y a pesar de que obviamente Ninel Conde no nos dio su nombre. Digo, ya llevan 6 meses de noviazgo. Se ve que están bien enamorados. ¿Se acuerdan que de repente Ninel Conde subía fotografías, videos, como si nada estuviera pasando? Pues probablemente es porque ya tenía el apoyo de un hombre. Y precisamente como lo dice en la descripción de su foto, Ninel ha tenido su comprensión y su hombro para recargarse. Tal vez este hombre misterioso es el motivo por el cual Ninel Conde puede sonreír como si nada en muchas fotos. Esta fotografía en cuestión fue tomada por Sofía, en la cual de fondo podemos apreciar las hermosas playas de Nayarit. Y a pesar de que sí, muchas personas han criticado a Ninel de estar paseándose en la playa como si nada pasara en el mundo. Pero justamente esta fotografía generó miles de comentarios, en los cuales déjame decirte que Ninel Conde hasta se tomó el tiempo de responder. La mayoría aclaró que es para felicitar a la cantante por su nuevo noviazgo. Pero hay otros que de plano sí le tiran demasiado a Giovanni Medina y directo hacia él. Uno de los primeros comentarios que vemos dice, Y así como estos hay miles de comentarios, a los cuales Ninel Conde también responde. Ya sea con un 100% o con varios emojis. Y bueno, por si esto no fuera suficiente, Ninel Conde también nos compartió un video a través de sus historias. En la cual podemos ver como la feliz pareja está caminando en la playa junto con su perrito. En este video Ninel Conde compartió una frase de la Biblia, la cual dice lo siguiente. Ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Ninel Conde haya presentado a su nueva pareja? ¿Crees que Giovanni Medina diga algo al respecto? ¿Qué crees que pase ahora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.